Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Liga de Ocho. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Diego Capel. Bienvenido a ti también, Diego. Espero que pase un rato agradable y te sientas como en casa. Si te parece, vamos a comenzar con la entrevista. Pero antes de nada, vamos a conocerte un poco mejor. ¿Quién es Diego Capel? Bueno, Diego Capel es un chico humilde de un pueblo de Almería, Alboz. Una familia trabajadora y que, bueno, con 12 años ya... Pues mi tío que en esa época jugaba allí en Almería, en un pueblo de Almería también como yo. Y bueno, decidió llevarme a probar y a raíz de ahí empezó mi carrera en el fútbol a nivel mucho más pequeño. Pero bueno, la verdad que como bien se dice, siempre lo he dicho, lo he mamado un poco desde pequeño. Porque bueno, mi familia siempre ha sido muy futbolera. Bueno, hablando de esos comienzos, tú con 12 años llegaste a La Masía, al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues llegaste como una premesa, con 12 años como bien dices, tienes toda la carrera por delante. Pero muy poco tiempo después te viste obligado a volver a Almería, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sentiste que habías perdido quizás la oportunidad de tu vida? Sí, por muchos momentos sentí que sabía que era la oportunidad que había perdido, ¿no? Porque bueno, al final, cualquier niño sueña con jugar a la cantera de Barcelona en Madrid y a mí se me dio esa oportunidad. Pero bueno, yo estaba muy pegado a mi familia, era un chaval de un pueblo y el cambio fue tan grande que me pasó factura, ¿no? Entonces, bueno, decidí volver a casa porque no estaba a gusto y siempre lo he dicho, ¿no? Allí me sentí muy querido, muy bien tratado, pero bueno, al final necesitaba el calor de mi familia, que en aquel momento no lo tenía. Y decidí regresar a casa con los míos. Después del Barcelona, los siguientes pasos, ¿qué son? ¿Sevilla, Almería? Sí, vuelvo a Almería, me pegué un año jugando en Almería, en el Club de Los Ángeles, me la recibieron muy bien. Y a raíz de ahí, pues hice un año buenísimo y me dijeron por si quería hacer una prueba en Sevilla. En 2008, haces tu debut con la selección absoluta, con Luis Aragonés en el banquillo aún. ¿Qué se siente al sentir la llamada de la selección y al sentir que un entrenador como Luis Aragonés confía en ti y te da la oportunidad de jugar con La Roja? Bueno, la verdad que fue un… yo creo que son días que uno nunca espera, ¿no? Al final, cuando uno se dedica a lo que se dedica, como el fútbol, se sueña con días como esos, jugar a la selección, representar a tu país. Y más en la época en la que la selección estaba en todo su apogeo, ¿no? Con todos esos cracks que han marcado una época y que me dieran esa oportunidad para mí. Fue sin duda uno de los días más felices de mi vida y sobre todo ver la cara de felicidad de toda mi gente, la verdad que no lo voy a olvidar nunca. Ha ganado bastantes títulos en tu carrera. En el Sevilla ganaste dos copas de la UEFA, una copa del Rey, una supercopa, entre otros. Pero, ¿qué títulos guardas como más especial que cualquier otro? Bueno, todos me han marcado, la verdad. Quizás el que más me ha marcado sido el de la final de Copa del Rey, que fue el que pude hacer gol contra Atlético de Madrid, y que se dignificó un título en el Camp Nou. Fue una noche especial porque, bueno, sabíamos que era una final difícil contra el Atlético de Madrid que venía de ganar la Europa League en aquel momento con un equipo como Forlán, Agüero, Reyes. Entonces, para mí puede haber contribuido a conseguir ese título con un gol que al final eso queda o no queda, marca ya una época para mí y que la gente te lo siga recordando. Ha sido sin duda el título que más me ha marcado y el que más me ha podido producir ese sentimiento. Hemos hablado de qué títulos guardas con especial recuerdo. Así que, ¿qué partido es el que dirías que nunca vas a olvidar? ¿El que más te ha marcado? Me tengo mucho. Mi debut en primera, mi primer gol al Barça, todo lo que sea estar en la máxima categoría y todos sus partidos son especiales, la verdad. ¿Cómo afecta a un vestuario la pérdida de Antonio Puerta y más en el nivel que estaba y que estaba él? Bueno, son cosas que nunca uno llega a pensar ni sobre todo vivir, ¿no? Pues fue un momento muy complicado y fue un palo que al equipo, como tú me has dicho, le costó muchísimo. Veníamos de una época de ganar todo e incluso veníamos de ganar la Supercopa de España-Real Madrid y fue el palo tan fuerte que nos costó muchísimo y tuvimos una época que no conseguimos levantarnos y el comienzo de Liga fue malísimo. Tuvimos una racha muy mala de partidos, pero bueno, después el equipo se volvió a levantar porque lo ha demostrado siempre y lo sigue demostrando en Sevilla en estos últimos años y luego nos conseguimos meternos en Europa, ¿no? Pero la verdad que fue un palo y que por mucho que pasen los años, el recuerdo de Antonio sigue estando ahí, ¿no? Es una persona que ha dado mucho por el club y que a nivel personal yo he tenido una gran amistad, es un chaval que todo el mundo lo quería y que se hacía de quererme. ¿De qué manera puede afectar a un equipo local? Porque jugar en casa con tu afición y más cuando anima como anima, en el caso del Sevilla todos la conocemos. ¿Cómo puede afectar eso anímicamente a los jugadores y en el aspecto de que empezar con una afición así es prácticamente empezar 1-0? Sin duda, y más si estamos hablando de una afición como el Sevilla, ¿no? El hecho de salir ya mismo del hotel y ver todo el ambiente que hay en un derbi a la hora de salir y toda la gente empuja donde quiera, ¿no? Es un club de motivación para cualquier jugador y más, ¿cómo se vive el fútbol allí? La verdad que el hecho de no tener el público ahora y jugar un derbi como es del jueves, sin esa Sánchez Pijuán lleno, cantando todo el mundo, que ahora no va a ser un punto negativo a favor del Sevilla, pero bueno, al final son derbis, uno cuando está dentro del campo intenta evadirse de todo. Entonces es verdad que el fútbol sin afición no es lo mismo y si ya añades que en el estadio Sevilla hay un derbi, al final el betting esto parte un poquito también con esa ventaja. Después del parón, ¿es imposible descifrar cómo vuelven los equipos? ¿El nivel de competitividad? ¿Te atreverías a decir algún resultado? Como tú dices, es que ahora mismo no sabemos cómo parte ninguno de los dos equipos, venimos de dos meses y medio, tres de parón y al final, hasta que no veamos la primera parte, que veamos cómo están más o menos los equipos físicamente, al final, por el hecho de jugar en Cáceres Sevilla, quiero o no, siempre parte con un poco más de favoritismo, pero es que es difícil descifrar a un favorito porque venimos de tres meses y no sabemos cómo están los equipos físicamente. Si me dices Alemania después de tres o cuatro partidos te puedo decir algo cómo está uno, pero en la liga española ahora mismo está todo en el aire, sinceramente. ¿Dónde has mostrado tu mejor rendimiento? Bueno, si hablamos por épocas y tal, sin duda para mí han sido la que tiene mucho más regularidad, Sevilla y el Sporting del Iboa, han sido las dos épocas donde yo he podido dar mi máximo y mejor nivel. Después en Italia tuve partidos buenos, pero no tuve la regularidad que creo que debería haber tenido, y en Bélgica, pues por circunstancias de una primera parte del campeonato espectacular, luego tuve ofertas para irme y el club no me dejó y me vi involucrado en una situación en la que ni me dejaron salir y luego me sentaron en la grana, una situación un poco rara. Pero bueno, sin duda, ya te digo, las dos épocas primeras de Sevilla y Sporting del Iboa para mí son las mejores. Hablando de que has estado en varios banquillos, en varios equipos, ¿qué diferencias dirías que hay en los ambientes entre un vestuario, por ejemplo, de España en el Sevilla, a un vestuario como el italiano en Bélgica, también está ahora en Malta? Sí, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en Sevilla, como tú ya has dicho, incluso en Italia, en Italia la gente muy parecía a nosotros y tuvimos un vestuario espectacular, la verdad. Ahí estuve muy bien, tuvimos un vestuario increíble. Pero, como tú me has dicho, por ejemplo, en Bélgica la gente es mucho más fría, mucho más distante, en Malta también, incluso años pasados en Extremadura también tuvimos un vestuario espectacular que fue lo que hizo que nos salvemos en segundo. La verdad que se nota al final, en España, por ejemplo, que te voy a decir el vestuario de Sevilla, yo creo que fue una de las claves del éxito que se hubo, tener un vestuario espectacular en el que todo el mundo estaba unido. Y el Sporting del Iboa también igual, hubo una época en la que tuvimos un vestuario espectacular. Yo creo que, yo siempre lo he dicho, la unión de un vestuario y que el compañerismo ese que hay cuando hay esa unión luego en el campo se refleja muchísimo. ¿Un acontecimiento que te haya marcado a lo largo de tu carrera? ¿Un gol, un partido, una fecha? Bueno, por ejemplo, gané el Europeo Sub-21, que llevaba España no sé cuántos años sin llevarlo, alguna generación increíble como Mata, De Gea, Thiago. Luego, por ejemplo, gané la Liga en Bélgica, después de cuatro años sin ganar al Anderlecht. Todos esos, todos los títulos que gané con el Sevilla me han marcado, ¿no? En el campo de Yamor también nos marcó, no sé. La verdad que he tenido la suerte de vivir grandes momentos. ¿Dónde te ves de aquí a unos años? ¿Te ves volviendo a España como entrenador o nos anticipas algo de tu futuro? De aquí a unos meses, me encantaría saberlo, pero de momento no lo sé. Está todo ahora en el mercado en el aire y en unos meses lo sabréis. Bueno, espero saberlo poco porque al final los jugadores lo que queremos es estar tranquilos y poder descansar sabiendo dónde vamos por el año que viene. Dentro de unos años, no sé, porque esto del fútbol da tantas vueltas que uno no sabe dónde va a acabar ni cómo va a acabar. Lo que me gusta es vivir el día a día, quiero seguir disfrutando todavía de estos dos o tres años más de fútbol que me quedan al máximo nivel y sé que puedo seguir dándolo y después ya veremos lo que nos depara el futuro. ¿Un entrenador que te haya marcado en tu carrera deportiva? Me ha marcado todo. Jiménez, que me ayudó a madurar como jugador. Juan de Ramos, que me hizo dar ese salto de calidad en primera división. Caparrós, que me dio la oportunidad de debutar y que no le tempró el pulso. Del Bosque, que me dio la oportunidad de ir a la selección. ¿Podrías intentar hacer un jugador ideal? No sé, la verdad, jugar con tantos grandísimos jugadores, decirte un jugador ideal. La verdad que tiene una suerte de jugar, como te he dicho, Dani Alves, Dani Nel Sporting de Licoa, jugador top, Asun Nava, la selección ya te lo he dicho. La verdad que tiene una suerte de jugar con grandísimos jugadores. Decirte con uno es imposible, la verdad. Pues muchas gracias, Diego. Hasta aquí la entrevista de hoy. Esperamos que te vaya genial en tu carrera deportiva. Y que siga viendo Diego Capel para rato, porque de luego que eras un extremo muy habilidoso en el Sevilla, te recordamos por eso principalmente, pero siga viendo Diego Capel. Seguro que sí, podemos seguir disfrutando de muchos años más. Muchas gracias a vosotros por estar a todos. Gracias a vosotros.